La OCU ha recomendado este sábado ante la subida del 7% en el recibo de la luz que se producirá a partir del domingo 1 de abril. Los consumidores revisen el contrato de su compañía eléctrica ya que podría incrementar más su precio llegando hasta una subida del 20%. Porque a lo mejor les conviene cambiar de compañía y volver a la tarifa de último recurso que va a subir menos durante todo este año. Sin embargo, los que estén en mercado libre, insisto, entre un 15 y un 20 y no será la última subida. Desde 2008 la tarifa del último recurso de la luz ha subido un 61%. No obstante, la OCU valora positivamente que el Gobierno haya aprobado un recorte de 1.700 millones de euros en las retribuciones de los distintos agentes del sector, entre ellos las eléctricas. Es algo que venimos pidiendo mucho y esto nos da todavía más alas para reclamar y para pedir que se revise ese déficit tarifario. Porque si se puede operar esta rebaja ahora las eléctricas es que venían ganando muchísimo dinero en los años anteriores. La parte positiva de esta medida es que quizá veamos una reducción en el consumo eléctrico, algo que beneficiaría directamente al medio ambiente y sobre lo que hoy nos conciencia WWF con la celebración de la Hora del Planeta. La mayor campaña de sensibilización organizada a nivel mundial para luchar contra el cambio climático a la que se unirán más de 5.000 ciudades, que apagarán las luces entre las 8 y media y las 9 y media de esta tarde. En España, edificios emblemáticos como el Palacio Real de Madrid o la Sagrada Familia en Barcelona dejarán de estar iluminados para concienciarnos contra este grave problema.